Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video Protección Civil Zulia reporta hundimientos en las carreteras Machiques, Colón y Cacigua, Puente Zulia Funcionarios de Protección Civil Zulia alertaron este miércoles 26 de octubre del 2022 Sobre dos hundimientos ocurridos en la carretera Machiques, Colón y otro en Cacigua, Puente Zulia Vía que comunica con el estado Táchira El primero fue el hundimiento de la carretera a la altura de la Machiques, Colón Debido a causa de una alcantarilla, alertan que los habitantes de esta zona están incomunicados Por otra parte, reportaron que en el Cerro Mirador, vía la redoma de Cacigua hacia Puente Zulia También se registró una afectación, la cual socava el 60% de dicha carretera Noticia de infarto Leopoldo López aseguró que todavía no ha finalizado la discusión sobre el futuro El coordinador nacional de voluntad popular Leopoldo López advirtió que el fin del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela beneficiaría al régimen de Nicolás Maduro En una entrevista con la W Radio, López explicó que hay un debate político que todavía no ha finalizado para determinar cuál es el destino de la Asamblea Nacional electe en 2015 y del gobierno interino. En este sentido, advirtió que el desconocimiento tiene como consecuencia directa e inmediata el reconocimiento de Nicolás Maduro, es decir, quien se beneficia es la dictadura de Nicolás Maduro. El dirigente opositor afirmó que no es un capricho que Guaidó sea presidente encargado, sino que es un hecho constitucional. Sin embargo, reconoció que hay intereses que buscan normalizar la situación de la dictadura en Venezuela tanto dentro como fuera del país. Atención, atención, no te pierdas la siguiente noticia. Trata de no reírte. Enrique Capriles lanzó su primer spot de campaña. El exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, lanzó su primer spot de campaña a través de sus redes sociales. El dirigente de Primero Justicia compartió un video titulado Vamos a encontrarnos en un claro tono electoral. En la pieza se muestra a personas abrazándose al reencontrarse con sus seres queridos, entre ellos algunos que regresan a través del aeropuerto internacional de Maiketía. El pasado 27 de septiembre, en una entrevista radial, Capriles confirmó que mantiene su aspiración presidencial para ser el capitán de equipo, luego de haber sido candidato en 2012 y 2013. Noticia de último minuto. Corte de Colombia ordenó el decomiso del avión de Entrasur y su traslado a Estados Unidos. La Corte del Distrito de Colombia ordenó el decomiso del avión Boeing 747-300 matrícula IB3531 que volaba bajo la marca de la estatal venezolana Entrasur pero que pertenecía a la empresa iraní Manjarair. Por la presente se le ordena entregar la propiedad demandada trayendo así dentro de la jurisdicción del tribunal dicha propiedad demandada. Así lo establece la orden judicial dirigida al servicio de marcha al de Estados Unidos. La causa que tramita en los Estados Unidos está basada en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Manjarair a Entrasur. El avión está retenido en Buenos Aires desde el 8 de junio y posteriormente fue incautado por pedido de la justicia estadounidense. Atención, atención, noticia de máxima alerta. Más de 100 vehículos dañados por inundaciones en zonas cercanas a Caracas. Un total de 102 vehículos y dos viviendas sufrieron daños debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas en un municipio del estado venezolano de Miranda cercano a Caracas, así lo informó una autoridad local. La alcaldía de Carrizal explicó a través de Instagram que la crecida de dos quebradas en esa localidad ocasionó pérdidas materiales, inundaciones y varios deslizamientos, tras lo cual el municipio fue declarado en alerta amarilla. Entre las diferentes emergencias atendidas se encuentran 102 vehículos dañados, dos viviendas afectadas, seis anegaciones y tres árboles caídos. Así prosigue el mensaje de la institución que cita datos de protección civil. Por su parte, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez informó que las precipitaciones causaron anegaciones en cuatro casas ubicadas de otros dos municipios por la crecida de un río y debido a la saturación del sistema de drenaje. La región en la que se encuentran cuatro municipios del área metropolitana de Caracas contabilizó 24 inundaciones en la vialidad, así como caídas de árboles y deslizamientos de tierra, indicó el gobernador en Twitter. Venezuela ha vivido intensas precipitaciones en las últimas tres semanas que han dejado numerosos derrumbes e inundaciones en casi todas las regiones, además de dos deslaves en el centro del país que causaron la muerte de al menos 58 personas. La siguiente noticia no es acto para cardíacos. Nicolás Maduro insultó al cantante Nacho. Nicolás Maduro arremetió en contra del cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. En transmisión por BTV, Maduro insultó al artista, a quien tildó de ridículo e imbécil y aseguró que no se parece en nada al gobernador de Carabobo Rafael Lacaba, alias el Drácula. Sin palabras señores, escuchen esto. Ahora sale Nacho a decir, Nacho, que se parece a Drácula. Si es ridículo ese tipo, ¿vale? No te parece en nada, ¿vale? Lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria, Nacho. Lo primero que tienes que ser es revolucionario. Para parecerte a Drácula, tienes que ser patriota, revolucionario y socialista. Si no te parece en nada, Nacho imbécil. Había que decirlo y lo dije. Y dicho quedó. ¡Que viva Drácula! ¡Ay Dios mío! ¡Terrible noticia! Conmoción en Huacara por abuso sexual y asesinato de una niña de 5 años. Los habitantes de Huacara en el estado Carabobo están conmocionados por el caso de una niña de 5 años de edad que fue abusada sexualmente y asesinada en el sector tronconero. El crimen ocurrió la noche del domingo pasado cuando la familia de la pequeña compartía con vecinos del sector en una fiesta. La madre de la niña la había llevado a dormir a su cuarto, pero cerca de las 4 de la madrugada se dio cuenta de que la niña no estaba y en la habitación había restos de sangre. Según reseña el diario El Carabobeño, todos los vecinos comenzaron a buscarla por todos los rincones de la vivienda y de pronto un adolescente hermanastro de la niña dijo haberla encontrado tirada en un pozo séptico de la casa a más de 5 metros de profundidad. Funcionarios de la policía municipal de Huacara, bomberos y el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas CICPC llegaron al lugar. Al sacar el cuerpo pudieron ver que presentaba varias heridas de arma blanca y signos de abuso sexual. De acuerdo al carabobeño, el principal sospechoso es el adolescente que dijo haber encontrado el cuerpo y posteriormente desapareció de la zona. Las autoridades están tras su búsqueda luego de que además encontraran la ropa que el joven tenía esa noche escondida en un tobo manchada de sangre. Señoras y señores, al fin muy buena noticia. La ONU podría administrar más de 3 mil millones de dólares para ayudar a Venezuela. Alto funcionario de los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos están discutiendo propuestas para un fondo que podría liberar más de 3 mil millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos a través de las Naciones Unidas. Así lo informaron nueve personas cercanas a las conversaciones. Las propuestas ofrecen una forma potencial de reavivar el estancado diálogo político en Venezuela y llegan en un momento en el que más venezolanos intentan llegar a Estados Unidos, creando enfrentamientos entre los políticos estadounidenses sobre la inmigración. Los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México están provocando que la administración del presidente estadounidense Joe Biden pida que descongelen los fondos venezolanos que se encuentran en bancos extranjeros, lo que permitiría suministrar alimentos y medicina necesarias. Así lo dijeron las fuentes a Reuters. ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica. Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por la sintonía total. Se les quiere un abrazo. Ayúdanos a romper la censura de este canal compartiendo este video. Contamos con tu gran apoyo. Recuerda mi gente, no cuesta nada. Todos a ser viral esta noticia.